Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síganos para que no se pierdan ningún video. El deceso de Diego Camacho enluta la televisión colombiana con su repentina partida. El artista interpretó a múltiples personajes en la pantalla chica y en el cine durante varias décadas, en las que obtuvo reconocimiento nacional. La red informó del fallecimiento del actor a sus 63 años luego de confirmación de los familiares del artista, aunque no indicaron las causas que llevaron a eso. El actor hizo parte recientemente de producciones de Caracol Televisión como Oye Bonita, además de otras novelas y series en el pasado. Diego Camacho estuvo en dramatizados de la televisión colombiana como Santropel, Las aguas mansas, La viuda de Blanco y Yo amo a Paquita Gallego. Asimismo, durante sus 40 años de trayectoria artística, tuvo un paso por el cine colombiano con películas como El embajador de la India y Karma, El peso de tus actos. La red aseguró que Camacho hace poco había vivido problemas económicos y de salud, que para este caso podrían haber llevado al deterioro que llevó a su repentina muerte. Una cuenta de doiter a nombre del fallecido Hernando Culebro Casanova recordó que con Camacho fueron amigos íntimos y compartieron set durante el show de Jimmy, en los Recochan Boys y en Musiloquísimo, además de que a principios de los 90 hizo parte del elenco de las aventuras de Utimio. Triste partida de un grande. Que descanse en paz. Suscríbete, dale like, comparte y sigue conectado con nosotros.